familia hoy es un día grande hoy es un día grande hoy viene el tutorial bestial y me imagino que un producto pues espectacular sabéis que estamos la fase 1 de la desescalada no sabéis qué significa eso? en tu vídeo. Por fin, este es mi hermano. Tantos días encerrada como cual perro en la aula. Dios mío qué tortura, os echaba un montón de menos, he hecho muchísimo de menos esa plancha que hay que probarla que todavía no lo habéis probado. Hermano, cuando entramos en la fase 2 que todavía no podemos ver los padres, fíjame. Estoy todo contento de volver a empezar, qué alegría macho. Lo que os traigo hoy es una grapadora caliente, esta grapadora puede arreglar plástico a través de la fundición y con un metal, como una grapa de metal, la vamos a utilizar en mi caso la defensa del coche que está rota, lleva tiempo rota y tiene una grieta de unos 15 centímetros y vamos a ver cómo funciona. Y la verdad que hay un montón de cosas de plástico que se nos parte y demás que son engorrosas. Pues con esto creo que nos va a ayudar bastante. Si os parece, vamos a verlas más al detalle. Bien, aquí nuestro maletín. Ya deciros que el maletín puede ser el equivalente a la caja de leche. Es en debilito, pero bastante. Deciros también que a partir de ahora voy a hacer un poco más exigente nuestro producto. Realmente en los comentarios ponéis que las notas son altas y es verdad. Las notas son altas y voy a hacer un poquito más exigente. Veréis que las notas van a bajar a partir de ahora. Instrucciones, por aquí, que es como si lo tuviésemos. Por aquí. ¿Qué trae este maletín? Trae cuatro cajitas. En cada cajita viene unas grapas de metal de dos diámetros diferentes y de diferente dibujo. Depende del plástico y las curvaturas del plástico de más utilizaremos unas y otras. El funcionamiento es bastante sencillo. Tiene el botón de activado que hará que caliente esta pieza y que la grapa penetre en el plástico. El tamaño es más o menos acequible, más o menos buen tamaño, no es malo. Este por aquí. Y trae esta puntita de aquí. A ver si la puedo sacar. Que es para que una vez que hayamos puesto nuestras grapas, para repasar el plástico y para tapar con la grapa que no se vea. Y esto es todo del maletín. Pero sin probarlo, no nos vamos a quedar con la duda. Vamos a ir al coche, vamos a arreglar la defensa y vamos a ver si realmente esto vale para algo o no vale para nada. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos nuestro problemilla. ¿Sabéis los pivotes que veis en los ayuntamientos, que son altos y demás? Bien, pues yo no lo vi. Yo no lo vi y por desgracia, pues mira, la que leí. Vamos a solucionarlo. Tenemos nuestro aparato. Vamos a ponerle una grapita. Yo he optado por esta plana, como la superficie es plana, pues optado por esta. Hay otras que son curvas y demás. Vamos a poner la grapita. Bien, pues esta grapita la ponemos. Yo voy a empezar por aquí. Deciros, cuando puse el botón, la grapa se va a calentar automáticamente, para que lo tengáis en cuenta. Vamos allá, calentamos. Y aquí paro. Espero que se enfríe un segundito. Y cuando creo que está fría, tiro hacia atrás. La grapa queda pillada. Voy a seguir haciendo lo mismo. Voy a repetir el proceso varias veces. Y estos ganchitos que veis por fuera, después los voy a cortar con el cortalambres. Repetimos. marco donde lo quiero. Pulso y calienta automáticamente, de verdad, pero no os podéis imaginar lo rápido que calienta. Aquí lo dejo. Espero que se enfríe un segundito. Y suelto. Y así voy a repetir una vez y otra vez y otra vez. Pues la verdad es que me está gustando bastante, ¿sabes? Y la verdad no pensé que era tan fácil. He ido grapando. Deciros que una vez que lo penetro, giro un poquito, ¿vale? Para que la grapa quede bien dentro. Y ahora vamos a proceder a recortar todos los alambritos con el cortalambre, lo más a ras que podamos. Comentaros también, antes hice una prueba con la grapa, ¿vale? Puse la grapa, calenté y no lo apoyé sobre el plástico. Quería saber cómo de rápido calentaba. Y saltó, ¿vale? Tenía que tener cuidado también. Pulsamos el botón. Pero antes de pulsar el botón hay que apoyarlo sobre la pieza. Como veis, me ha sobresalido un poco de grapa, ¿vale? El alicate que tenía tenía una pequeña curva y no tocaba el plástico final. Voy a coger la moldadora con el disco de Miloja, de 80 en mi caso, y voy a repasar todos estos puntitos, ¿vale? Puede que arañe un poco los plásticos y demás, pero vamos, tampoco creo que, tal como está, tampoco creo que me da gusto. Perfecto. Ya hemos comido todos los pinchitos, no pinche nada. Vemos que una parte de la ranura hay unos dos o tres milímetros por esta parte y lo tenemos que solucionar con un poco de aporte. Para el aporte, ponemos aquí y lo calentamos. Simplemente es calentar el plástico, como no tiene más hecho. Pulsamos. Es increíble como calienta esto el plástico. Hemos metido el aporte y ya lo que vamos a ir es repasando, ¿vale? Dejo la barrita por aquí y empezamos desde abajo a repasar nuestras piezas. Con todo lo largo del mundo y con paciencia, como todo. La podéis enfriar un poco y con una liga vamos a terminar el repaso. Ojo, tiene varios desniveles. Paciencia y con mucho cuidadito. Con mucho alto. Ya lo siguiente con una liga finita para terminar el remata, ¿vale? Con cuidadito y despacito. Ahí juega un poquito la lija, ¿vale? Porque la lija era ahí, que la tenía de lija pared y me estaba jodiendo todo el arreglo. La he mojado un poco, la limpio un poco y vamos allá. Ahí estamos limpiando y ya lo que faltaría es un poco de pintura y poco más. Fijaos el cambio, ¿vale? El plástico sabéis que es un poquito coñazo, pero con las rapas queda fuerte que es lo que buscamos realmente. Espero que les haya gustado la pequeña reformita de la abría y seguro que es muy siente del mismo problema que yo. Espero haber ayudado en algo y que les haya gustado. Bueno, no me iba a esperar que me voy a divertir tanto. ¿Por qué me he divertido tanto? Porque ha sido muy sencillo. El plástico es un tema que cuando se rompe da un poquito de jaleillo y demás, un poquito de incordiante. Y la verdad es que me ha gustado bastante. Muy mejorable, ojo, ¿eh? Porque muy mejorable con tiempo, con más aporte y demás, es infinitamente más mejorable. Nosotros por tiempo y demás y para lo que era, fue el trabajo así, estaba rota y lo pecado que estuviera fuerte, que no dañara a nadie si pasaba cerca y lo hemos conseguido. He dicho antes también que mi puntuación iba a ser más exigente con el bazar, ¿vale? Lo habéis pedido y así es. Por eso mi puntuación para este aparato es de un 7,5. ¿Por qué un 7,5? Porque en contra, ¿vale? Aparte del maletín que es sumamente malísimo, es malísimo, es un plástico muy fino y además no cierra bien, es un poquito boñazo. He echado de menos también que fuera un poco más cómoda la mano, ¿vale? Ya por su dimensión, porque es cuadrada, no se ha acoplat bien en la mano. Y eso tampoco me ha gustado. Por lo demás funciona bastante bien, ha hecho la función que tiene que hacer y la verdad es que me ha divertido bastante y me ha encantado. Por eso mi nota es un 7,5. Y poco más que deciros, que me alegro mucho de volver a empezar ya con la fase 1 del confinamiento de las narices. Yo también me alegro, hermano, de que esté por aquí. Porque yo me he empezado el mobiliario del taller de familia y no voy a empezar los hierros. Y además fue al que Esteban los ha visto que el confinamiento al aburrimiento es asqueroso, tío. O sea, por lo menos para mí es agobiante. No me enrollo más. No quiero hablar de más confinamiento, no quiero saber nada de confinamiento. Lo que sí deciros es que recordad que los mejores de este canal son muchos por llegar. ¡Bravo! Ni confíen aquí.